Un incendio consumió una chatarrera ubicada en el kilómetro 3 de la carretera troncal del norte, en Ciudad Delgado. El propietario del lugar dijo que el monto de lo perdido ascendía a unos 6 mil dólares. Para sofocar las llamas que consumían el negocio, los bomberos tuvieron que utilizar dos motobombas y un camión cisterna. Las autoridades no detallaron cuál fue la causa del siniestro, pero aseguraron que continuarán investigando para esclarecer el hecho.